Son los llantos desconsolados de familiares y amigos de José Miguel Gómez Jiménez, de 38 años, cuyos restos fueron sepultados este sábado en el cementerio Cristo Redentor del Distrito Nacional. Mientras que Javier Hernández de Jesús fue sepultado en el Distrito Municipal, La Cuava. Sí, un caso de gente grande y de gente adinerada, y ellos le caen, ellos lo encuentran, ellos lo encuentran, pero otra vez se llevaron dos jóvenes buenos, dos jóvenes cristianos, que todo el pueblo los quería, y dejando niños en la ofanda, y dejando una bebé de dos meses sin su papá, y dejando mi hija viuda y a su pobreza, a su corte edad. Estaba en la casa y salió a buscar un vehículo que tenía, que estaba, lo estamos pintando. Y es que la comunidad de La Guayiga aún llora la muerte de estos servidores de Jesús, y demandan de las autoridades acciones claras para enfrentar la inseguridad que según ellos invade dicha localidad. El grisal está de luto porque pedimos dos ángeles, dos gente querida por todo el mundo, José Luis Muchacho era bueno, de buena familia, igual Javierito también, y de verdad yo creo que tomen cartas en el asunto con la delincuencia, porque están dañando gente inocente. Nosotros no tenemos conformidad y queremos justicia, queremos que el presidente cree un bono justicia, un bono seguridad, así como él crea un bono vivienda, un bono que tal vez esas madres que están ahí puedan darsele a sus hijos y entender que van a regresar. Notablemente conmocionados, familiares, amigos y vecinos lamentaron que a los malhechores se les cegara la vida a dos jóvenes de la iglesia, que calificaron como ángeles de bien, mientras que piden que el hecho no quede impune. Esto fue un hecho aberrante que conternó no solamente un municipio, sino a todos los dominicanos, y nosotros esperamos que la justicia se haga aquí, que las autoridades tomen cartas en el asunto, ya que fueron dos jóvenes que eran ejemplares en la sociedad. Sin embargo, lamentaron que hasta el momento no se tengan pistas de los asesinos de los cristianos, que dejaron cinco niños a la orfandad. Juan Laurencio, RNN.